¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión te voy a hablar sobre un tema relacionado a la judicatura. En este video te voy a hablar sobre las faltas o responsabilidades oficiales de los jueces. Así que, comenzamos. Empecemos por saber que los jueces tienen sus facultades determinadas por una ley orgánica. Ya sea que se trate de jueces federales o jueces del fuero común, cada uno cuenta con una ley orgánica que establece sus competencias, las atribuciones y también lo que corresponde a las faltas oficiales que les puedan ser imputadas. En el caso de los jueces federales, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación contempla las responsabilidades de sus servidores públicos en su artículo 110. Dentro de lo que se contempla, algunas como tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones, emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento, conocer de algún asunto para el cual se encuentren impedidos. Existen 16 fracciones en relación a las faltas que pueden cometer los juzgadores federales. En el caso de los juzgadores del fuero común, te recomiendo buscar la ley orgánica del Poder Judicial de tu entidad federativa para que puedas conocer las hipótesis de responsabilidades de los juzgadores locales. Ahora bien, cuando un juzgador cometa alguna de las faltas que se establecen en sus leyes orgánicas, se inicia un proceso disciplinario administrativo en donde primeramente se inicia una investigación sobre la acción u omisión cometida por el juzgador y en su caso, atendiendo a la gravedad de la falta, se determinará lo que corresponda. Las sanciones que se contemplan pueden ser una amonestación, una suspensión temporal, sanciones económicas e incluso, si la falta es muy grave, se puede llegar a la destitución e inhabilitación. Estos procesos son llevados a cabo de forma administrativa por los consejos de las judicaturas que corresponda al juzgador que será investigado y sancionado en su caso. Esto puede iniciarse por medio de una denuncia o queja que realice un usuario de la Administración de Justicia afectado por el juzgador a quien se pretende se investigue, o bien, estos procesos pueden iniciar con motivo de una revisión que se realice por parte de los órganos del Consejo de la Judicatura, quienes usualmente realizan revisiones de forma aleatoria para determinar si se ha cometido o no alguna falta oficial. Cabe mencionar que estos procesos también son similares en los casos de faltas cometidas por secretarios de acuerdos, de estudio y cuenta, así como los actuarios y funcionarios judiciales en general, evidentemente cambiando lo que corresponde a las faltas que puedan llegar a cometer en el ejercicio de sus funciones. Déjame en los comentarios si has realizado alguna vez alguna queja en contra de un juez. Y bueno, por este video sería todo, si te gustó y fue de utilidad no olvides dejar tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando un nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.